Te vi y supe que eras para mi Mi corazón no se equivoca, mis letidos son por ti Déjame ser el cómplice de tu vida, ser el motivo de tus días Yo necesito de ti y juro hacerte muy feliz Mi vida, con una caricia, me enciendes, me dominas Te amo, el cielo es testigo del amor que siento por ti Quisiera que me abraces fuerte y juntos mirar las estrellas Besarte, juntar nuestras almas y nunca separarme de ti Te vi y supe que eras para mi Mi corazón no se equivoca, mis letidos son por ti Déjame ser el cómplice de tu vida, ser el motivo de tus días Yo necesito de ti y juro hacerte muy feliz Mi vida, con una caricia, me enciendes, me dominas Te amo, el cielo es testigo del amor que siento por ti Quisiera que me abraces fuerte y juntos mirar las estrellas Besarte, juntar nuestras almas y nunca separarme de ti Mi vida, con una caricia, me enciendes, me dominas Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video